¡Suscríbete! Que mi grito es por el trabajo No pienso porque en ese abrazo siempre doy mis gustos Que si alguien diferente no te dije ni unas calles Que si alguien siempre es potente Por tu dedicar al tu cuerpo es para los amas Al lanzarme Con tus dos sones aprieto por ser incomplente Y si me digas así es que llegas aquí Se te deja caminar, te haré de pañar Al nuevo amigo que está contigo Ya traicionero, hoy va a llevar Y un nuevo ascenciado Y un nuevo ascenciado Lo agarré de tu piel Lo que el toque, el pobre que toca Lo bueno que soy y esperas para seguir laburando Y en el éxito y ser evidente a mi envasas amistades Yo invito a todos los que un día Yo puedo colaborar Que es hombre, no me iba a dormir No podemos colaborar Se desvanecer los emocionables Que no puedes responder No tanto cuando estas sinas Por solo le do categorías Noeschía conmigo, aunque algo riego No es de miedo que ha corrido No one también, no Rentronero Y bailar No with that No l A A Ajo